Vaya foto, mira pirata Mira lupi que me voy a marcar Vamos a marcar una bola Guau, que inestable es esto eh, por eso ¿Cuál es el aeropuerto más cerca, no? No tienen, ah sí, a Bevil, pero no tiene brigada Ah no, coño, le turquen bien Vale Bombros, ¿habéis fijado alguna vez el respaldo de 190? Les quedan las siglas de, de inyección y todo Que bueno tío Ya tenemos algo ya Gracias por ver el video Uff, que chungo, madrid Bueno, bueno Vale, Lord, que sin lujo tuyo A2-6, me estoy contento Dispare que aquí me he hecho un cable, todo se espincha cola Para sentir los pandores Una bomba 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 Esta bomba Mira Acabo de... he tirado un 9, me ha dado un 9C de baja, tío No ha bajado un 9C Seguid vivo, vamos a entrar al aeropuerto No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no